Música Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún Todavía es muy pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre Que aún mi alma está hecha a jirones Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella, sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Haz amigo el favor De llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo Donde nada recuerde algo suyo Haz amigo el favor Acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos Donde nada me interesa Donde nada me invita el recuerdo Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé olvidar como ella olvida Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que tengo el corazón en carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Gracias.